¿Charla? Por favor, cada vez que hago unas preguntas o voy a indicar algo, necesito que levanten todas las manos para saber si están escuchando todo o qué, ¿sí? Entonces, ahorita en estos momentos todos me escuchan, ya, correcto, muy bien. Empezamos, a ver, tenemos la parte de preguntas. Ya. Buenas noches, como les dije nuevamente, les doy el ingeniero Richard Razo, lo que es la jefatura de línea de alarmas. Lo que vengo a mostrarles el día de hoy es muy distinto a las charlas técnicas comerciales que se le ha brindado a las charlas comerciales. Tengo entendido, ya hemos hecho varias charlas de alarmas, netamente lo que es capacitación online, lo que es demostración de productos. Pero lo que les quiero mostrar acá es una nueva tecnología, un nuevo sistema que está lanzando lo que es RISCO, la ICIS-2. ¿Ok? Primero vamos a ir a la parte comercial, para los que son nuevos, imagino que han visto este panel. Quiero saber de acá quiénes son las personas que han trabajado yo directamente con un panel RISCO, la ICIS-2. Los que levantan la mano son los que sí han trabajado y los que no son nuevos de este nuevo panel. Bueno, casi pocos, ¿no? Entonces son nuevos, nunca han trabajado en este panel, la ICIS-2. Por lo que veo, ya, ok. Entonces vamos a dar una charla introductora, una charla introducción de este panel. Entonces empezamos. Llegan a ver la pantalla, ¿no? Lo que estoy mostrando ahorita en el monitor. Por favor, levanten la mano para saber qué es, para proceder una charla. Ya, correcto. Entonces empezamos. El panel que nosotros vendemos actualmente es el panel RISCO, la ICIS-2. ¿Ok? Un panel de procedencia israelí. Para que lo tengan en cuenta, no es americana, no es china, no es japonesa, ni coreana, es israelí. Entonces este panel RISCO, la ICIS-2, lo que nos ofrece muchas ventajas. A diferencia de la competencia, muchos de ustedes han manejado la línea Paradox, la línea DSC, Honeywell, que también nosotros la ofrecemos, NAPCO, si se dan cuenta, todos esos paneles son muy limitadas, no te ofrecen mucho más allá de lo que es un panel de alarma, ¿no? Que todo panel de alarma te lo ofrece. Entonces lo que voy a explicar acá, por ejemplo, el panel RISCO, la ICIS-2, me indica, es muy fácil de vender con una aplicación para smartphone. Quiere decir, todo panel RISCO, la ICIS-2, o cualquier panel de alarma, lo que ustedes necesitan primero es conectarse a la red, ¿correcto? Para poder conectarse a la red, ustedes dependen de los routers, dependen de los puertos, depende del aplicativo, del teléfono. Muchas competencias de varias marcas de paneles aún utilizan puertos, aún utilizan routers. Lo que RISCO, la ICIS-2, le ofrece es una fácil conexión a través de la nube, RISCO cuenta con su propia nube en RISCO Cloud, la cual te permite conectar el panel directamente sin necesidad de abrir puertos, es decir, no necesito entrar al router, natear, configurar puertos. Automáticamente yo lo registro el panel a la nube como un usuario nuevo, y desde ahí yo voy a poder conectarme al panel de alarma por medio del aplicativo, como lo pueden ver acá, un aplicativo con imagen, que ya les voy a mostrar el porqué, pueden lo que es armar, desarmar, ver los eventos, te puede guardar más de 500 eventos. Entonces la parte de conexión es totalmente gratuita lo que RISCO te ofrece. ¿Ok? Me indica, es muy fácil de vender esta aplicación, ¿por qué? Mayormente ustedes, les quiero empezar diciendo esto, ustedes como técnicos se basan siempre en cámaras, se dan cuenta de todas las cotizaciones que vendemos en todo el mundo del mercado ahorita está en cámaras, qué cámaras por acá, qué cámaras por allá, qué cámara cotizar, y dejan de lado lo que es un sistema de alarmas. Un ejemplo, muchos de ustedes han visto videos en YouTube, videos en internet, videos en las noticias, cuando suceden robos. Todos los robos que suceden actualmente son robos porque no hay un sistema de alarmas. Una cámara civil me ayuda a verificar o ver la persona qué es lo que hace o cómo me roba, prácticamente no me ayuda a lo que es evitar un robo. Las cámaras solamente son para verificar, para ver. ¿Ok? Es decir, si ustedes vieran un video donde algunas personas roban a locales, ¿qué pasaría si hubiera en ese momento un sistema de alarmas? Entonces, está claro que si hubiera un sistema de alarmas en ese momento, el sistema de alarmas lo que hace es el sistema de alarmas de inclusión. Quiere decir, una persona ingresando a una puerta, a una ventana, automáticamente se activa la alarma. Entonces, esto hace que la persona deje de robar o ya no robe, lo robe en menos tiempo. No te indica que no te va a robar porque lo que encuentra es lo que se va a llevar, pero no exageradamente como lo vemos en las cámaras. Últimamente los ladrones saben que no hay un sistema de alarmas e ingresan. Entonces, yo como jefe de línea de la línea de alarmas siempre indico a mis técnicos o los técnicos que les capacito es, cuando ustedes ofrecen un sistema de seguridad, lo primero que deben ofrecer es un sistema de alarmas. Porque eso ustedes, como comerciales, tienen que explicarle al cliente indicando de... ¿Me escuchan hasta ahí todo bien, correcto? ¿Sí? Ya, en la parte de abajo hay una opción donde dice preguntas. Mientras yo voy hablando, quisiera que todos hayan las preguntas en el momento que yo voy a responder. También aparte donde dice preguntas, pueden escribir las preguntas que tengan para ser respondidas en el momento. Un segundo, no corto. Vamos a abrir el botón de preguntas para hacer todo. Ok, tengo a los señores Ángel. ¿Cómo se puede contener un sistema de alarmas? Correcto. Ahorita estoy leyendo los mensajes que escriben. Son 7 y 10, 7 y 15, lo último que me han mandado. Ya, correcto. Primero vamos a empezar con ustedes y me dicen, ¿cómo puedo cotizar un sistema de alarmas? Hoy vamos a terminar lo que es preguntas y respuestas de inmediato para que tengan todas las dudas. Y yo voy a hacer una charla del nuevo sistema que es videoverificación, que van a ver un video que les va a gustar. Entonces, ¿cómo ofrezco un sistema de alarmas? Me han hecho una pregunta el señor Ángel Omar Ancajima. ¿Ok? Cuando yo ofrezco un sistema de alarmas, yo como vendedor a un cliente, lo primero que le ofrezco es, ¿qué sistema necesita? Ok. El señor, otra vez, si yo necesito un sistema de grabación, un sistema de alarmas, un sistema de incendio, para empezar a vender un buen producto, es decir, yo tengo un sistema de alarmas de intrusión. ¿Qué quiere decir eso? Que va a evitar un robo directo, un robo local. Entonces, lo primero que yo debo cotizar es, primero, un panel de alarmas. ¿Correcto? El panel de alarmas te ofrece dispositivos normalmente cerrados y dispositivos normalmente abiertos. Todos los dispositivos de alarmas son normalmente cerrados. Y los dispositivos de incendio son normalmente abiertos. Mayormente todos los clientes finales, usuarios finales, piden mayormente más alarmas que incendios, porque incendios mayormente son para proyectos de edificios grandes. Entonces, ¿por qué hacer un sistema de alarmas? ¿Con qué tipo de dispositivos? Hay dos tipos de dispositivos. Dispositivos de movimiento, que son los sensores de movimiento para interior y exterior. Los sensores de movimiento para interior, no sé si han visto, son unos sensores que tienen una luna, un PIR, como por ejemplo el Comet PIR, el Comet PET, tenemos varios tipos de sensores. Y estos sensores lo que hacen es evitar la intrusión cuando una persona ingresa al momento, es decir, detecta el movimiento o detecta el calor de una persona y activa una alarma. Mayormente estos sensores de movimiento se colocan dentro de una cocina, dentro de una sala, en lugar de que ustedes vean un mayor angular donde la persona puede ingresar. ¿Correcto? Entonces, el primer dispositivo que vamos a agregar son los sensores de movimiento. Segundo, son los contactos magnéticos. Por ejemplo, los contactos magnéticos, vamos a verlo acá para que lo tengan. Los contactos magnéticos, estos de acá que ven en la imagen son sensores de movimientos. ¿Ok? Contactos magnéticos son dispositivos de apertura. Estos dispositivos me van a permitir colocar en puertas y ventanas, para yo automáticamente cuando activo mi sistema de alarmas, lo que hace es, si alguien abre la puerta o abre la ventana, automáticamente se activa. Entonces, todos esos sensores, como sensores de movimiento, contactos magnéticos, van conectados al panel. El panel, digamos, es el corazón donde va a recibir todos esos eventos. ¿Ok? Ahora, una vez que termino la cotización de ofrecerles sensores de movimiento, de contacto magnético a los clientes, hay que ofrecerle un plus adicional que muchos clientes no le ofrecen. Es, ustedes cuando venden un producto, se limitan solamente a ofrecer lo que hay. No llevo ahí el audio. ¿Me escuchan? A ver. Todo por la pregunta, por favor, a responder. ¿Todo bien? Ya, correcto. Entonces, le decía, cuando ustedes cotizan un sistema de alarmas, aparte de cotizar solamente sensores de movimiento, sensores magnéticos, como le dije, lo primero, ustedes se limitan y dicen, ya, el cliente ya está, local. Pero en ese momento, ustedes tienen que engancharse y decir, yo tengo un sistema de alarmas que te comunican localmente por contacto, magnéticos, sensores, pero adicional, este panel es un panel inteligente que a ustedes le permite conectarse al cliente final, a usted le permite conectarse a este panel por medio de un aplicativo de su teléfono. Por este aplicativo, ¿ven acá? Este de acá te permite ver. Un aplicativo que ustedes pueden armar, desarmar, pueden ver los eventos, qué es quién lo activó, en qué momento se activó, qué persona lo ha activado. Entonces, el cliente, como cliente, tiene que decir, wow, o sea, en mi teléfono, que todo el mundo está con el WhatsApp, con el Facebook, pueden inclusive ver su sistema de alarmas en su casa y verificar si hay un evento de robo, ¿no? Hoy en día, si se dan cuenta, hay empresas grandes como ProSegur, G4, Segura, que trabajan lo que es monitoreo. Hoy en día los clientes finales ya muchos no desean ese monitoreo, sino ellos mismos quieren ser monitoreados. Es decir, si se lanza la alarma en su casa, ellos mismos quieren ver en tiempo real conectarse al panel, ver que ha pasado algo. Entonces, automáticamente, este aplicativo que es totalmente gratis, como me indican, es totalmente gratis, no tiene ni un costo, a diferencia de otras marcas, que sí te cobra por el aplicativo, te cobra por eventos, te cobra por conexión, no. Enrisco es muy distinto. Enrisco te permite conectarte libremente al panel y desde este aplicativo puedes armar, desarmar, ver todos los eventos en tiempo real. Si ustedes me dicen, Richard, ¿cuánto se demora más o menos cuando sucede una alarma y llega a mi teléfono? Es de inmediato. A los dos segundos, tres segundos que se conecte el panel y está conectado una alarma, automáticamente envío un evento. ¿Ok? Tengo una pregunta que me indican, ¿cuándo sucede una inclusión en el aplicativo? ¿De qué manera te avisa en el celular? ¿Con tono, con mensaje y texto? Ahora, cuando ustedes le agregan un módulo IP, les voy a dar qué es lo que le ofrece cada módulo. ¿Ok? Un panel RISCO, la IC2, cuando se conecta a un módulo IP, este módulo IP te permite conectarte al aplicativo, del teléfono, como lo ven acá, o te permite también conectarte por medio del correo. Es decir, si el panel automáticamente lanza una alarma, uno es que te mande por correo electrónico, como un correo normal, para cualquier persona, o segundo es que este aplicativo vibre. Es decir, yo me bajo el aplicativo y lo tengo en mi teléfono. Correcto. Se lanza la alarma. Mi equipo suena, no. No va a sonar, va a vibrar, pero te sale este mensaje que dice alarma activada. ¿Me dejo entender? Es decir, yo tengo mi teléfono automáticamente y mi equipo va a vibrar. Y va a decir alarma activada y acá te indica el tipo de eventos o qué son en lo que se ha abierto. Entonces, el módulo IP te da dos formas, ¿no? Una es por correo electrónico o por el aplicativo de tu smartphone que te permite conectarte y ver en tiempo real qué es lo que ha pasado. Pueden ser los dos simultáneos, no hay ningún problema, porque estoy usando el internet, estoy usando la red de la nube de Risco Cloud. ¿Ok? Ahora, si el cliente, ¿qué sucede? Si el cliente vive en Puno, en Juliaca, o en lugares altos donde no existe internet o no hay internet en ese momento, no hay señal de internet, lo que ustedes les pueden ofrecer es un módulo GPRS-GCM. Un módulo GPRS-GCM, ¿te puede hacer una llamada? Ya, me preguntan si te puede hacer una llamada o mensaje. Acá vamos. El módulo GPRS-GCM te permite conectarte al teléfono y decir, si yo no tengo internet, cuento con mi panel, le agrego este módulo GPRS-GCM y por medio de este módulo, el equipo lo que hace es, uno, conectarte a internet, lo que los clientes quieren. Dice, yo no tengo internet, ¿pero cómo voy a conectar a internet si no tengo? Porque fácil, ustedes agregan un chip, sea claro, Movistar, Entel, que tenga paquete de datos. Es decir, si yo tengo paquete de datos, es obvio que puedo conectar porque voy a usar esos paquetes para conectarme. Entonces, el teléfono te permite conectarte al aplicativo, igual el aplicativo de risco clave de tu teléfono, pero por medio del paquete de datos del chip. ¿Ok? Entonces, el módulo GPRS te ofrece conexión a internet por el paquete de datos de tu aplicativo y segundo, es que te manda mensajes de texto en ese momento, usando la línea de tu chip. Para esto, es obvio que tengo que tener mi chip con saldo de mensajes, con saldo de llamadas y con saldo de paquete de datos para que pueda hacer esas funciones. ¿Todo claro hasta ahí? Entonces, son dos módulos de comunicación muy importantes que comparado con la competencia, los precios no son nada elevados. Si ustedes pueden ver la lista de precios, los clientes que son nuevos pueden manejarlo. es un módulo que te ayuda bastante a que tengas comunicación directa con tu panel sin necesidad de que te monitore una empresa, ProSegur, G4, te manden un estado de reporte de cómo va tu panel, entonces, automáticamente estos paneles se conectan. No, estos módulos no vienen en el panel, o sea, ustedes cuando lo compran, ustedes piden un panel, una cotización, ustedes piden un panel RISCO LICY2, es panel básico, en esto te viene un panel RISCO, que es la placa de 8 zonas, es expandible hasta 48, este panel se expande hasta 48 zonas y van a ver ahorita cómo es, por qué se conecta. Esto de acá es panel RISCO LICY2, ¿ok? Este RISCO LICY2 le permite, ahorita vamos a ver la placa, este panel RISCO LICY2 le permite usar tres tipos de dispositivos, cableados, que son los módulos cableados, que es compatible con cualquier dispositivo, todos sabemos que los dispositivos cableados manejan de cualquier marca, dispositivos inalámbricos, que son los de abajo, ¿correcto? Y los dispositivos E-BUS, ¿ok? Entonces, estos son los tres dispositivos que puedo manejar. Ahora, lo que les he mostrado a ustedes para terminar con las preguntas es, este panel primero lo que nos ofrece es que podemos agregar cuatro teclados, es decir, cuatro particiones también. ¿A qué le somos particiones? Si muchos no usan particiones, hay clientes que sí usan particiones porque le sacan el jugo máximo a este panel. es como, por ejemplo, si yo encuentro con un edificio de cuatro viviendas, cuatro personas, en vez de yo de colocar cada edificio, cada piso, un panel, le ofrezco un solo panel con cuatro particiones. Cada piso maneja una partición, cada partición cuenta con su propio teclado, con su propia sirena y con su propio dispositivo, sea un sensor magnético o un sensor de movimiento. ¿Ok? Alguien me pregunta ¿qué significa dispositivos E-Bus? Les comento, la línea de riesgo es tan completa que en sí, aparte de tener dispositivos cableados inalámbricos, cuenta con dispositivos bus, es decir, ustedes han usado panel de incendio direccionable, ¿verdad? Han usado tanto en Mircom, en Bosch, en Honeywell, los paneles direccionables, me ayuda a mí ¿para qué? Dar dirección. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer acá en estos momentos es que yo cuando conecto dispositivos bus a este panel que solamente son como por ejemplo el Watchao o el IWise, me permite dar dirección, es decir, voy a usar un direccionable, aquí el panel de riesgo de la IC2 es igual que los paneles Mircom direccionables, doy dirección a cada uno, por ejemplo, por una sola línea conecto a todos los dispositivos, en vez de hacer cuatro cableados, a un solo cableado conecto mis dispositivos y a cada dispositivo le voy a dar un ID, dispositivo 1, dispositivo 2, dispositivo 3, dispositivo 4, o lo puedo etiquetar, ¿no? Como cocina, sala, comedor. ¿En qué me ayuda esto con esto? Con la siguiente imagen, es que yo, en esto se dan cuenta, el cableado es distinto, acá hago cuatro cableados y acá hago un solo cableado con una sola línea, o sea, un solo cable de cuatro hilos tranquilamente podría trabajar los dispositivos e-bus, ¿correcto? ¿Me entienden hasta ahí los dispositivos e-bus? Bueno, son para dar direcciones a cada dispositivo y me facilita. Acá se ahorra, claro, aquí se ahorra bastante, ¿qué se ahorra? cableado, no necesito usar bastante cableado, es un solo cableado como una dirección y ahorro lo que es, si trato de ver si hay canaletas, si hay puentes, si hay tubos, si el techo no me permite, entonces ya no voy a tener que agregar cuatro cables, sino un solo cable y por ese cable automáticamente yo voy a alimentar esos dispositivos y aparte voy a usar dirección, ¿ok? Risco Life 2 maneja ahorita solamente lo que es alarmas, claro, efectivamente voy a trabajar lo que son dispositivos de interiores que nosotros manejamos que es el iWatch y exteriores que son los watchaos, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta en costos van a ahorrar bastante, si bien el dispositivo es un poco más caro que el cableado normal, pero ustedes ese costo lo ahorran en mano de obra, ya no tienen que estar cableando por tanto tiempo, por grandes distancias cuando lo pueden hacer por una sola distancia, ¿ok? Las cantidades máximas que se pueden agregar a estos dispositivos bus son de 48 dispositivos, el panel es de 48 zonas, entonces máximo puedo agregar 48 dispositivos, ¿ok? ¿Hasta ahí todo claro? Cualquier pregunta hacemos la inmediata para pasar a otra dispositiva o a otro, lo tienen claro, ok, todo ok, entonces como les comentaba, el dispositivo Risco Lensi nos ofrece cableados, 48 zonas cableadas, inalámbricos, 50 zonas inalámbricas o 48 de bus, cuando les digo o, quiere decir, pueden ser una de las tres, las tres a la vez, pero máximo 48, si es cableada, si es inalámbrica, si puede 50, 50, es decir, yo tengo acá 20 cableadas y ¿cuántas me quedan? Me quedan 28, tengo 28 inalámbricas, ahí junto a mi 48, pero máximo es la suma y llegar a 48 zonas, ¿ok? ¿Cuántos sensores puedo instalar en una zona? Correcto, esa pregunta les he indicado a ustedes como técnico, eso depende de la cantidad de amperaje, cada panel de alarma, sea Risco, sea de otra marca, ellos me permiten por cada zona conectar de 3 a 4 dispositivos, pero ¿qué sucede si yo le agrego 10 dispositivos? ¿le puedo agregar? Claro que sí, yo puedo agregar a una zona 10 dispositivos, no hay ningún problema, el problema es que no hay la alimentación para alimentar todos esos dispositivos que necesitan alimentación, cada sensor de movimiento, cada sensor exterior necesita una alimentación de 12 voltios, ¿y quién alimenta estos dispositivos que necesitan alimentación? El panel, y el panel tiene una cantidad limitada de amperaje, por ejemplo, el panel tiene 1400 miliamperios, y si yo divido entre todos los dispositivos, automáticamente se va bajando el amperaje, entonces, ¿cómo haría yo en ese momento? Si yo tengo el panel y quiero agregar a una zona 10 dispositivos, lo puedo hacer, pero compro una fuente aparte para poder alimentar, ¿ok? Correcto, tengo otra pregunta del señor Fedor que me indica, si tengo el módulo IP bien configurado, ¿puedo recibir las notificaciones vía LAN sin necesidad del cloud? Puedes hacerlo si tú cuentas con IP fija, recuerden que el módulo IP es un medio de comunicación para conectarse vía internet al panel, entonces, ¿cómo me conecto? Uno, puedo conectarme por una IP fija si tuviera el cliente una IP fija, les compra Movistar que le den una IP fija, normal, pero si no tienen una IP fija lo pueden hacer por medio del risco cloud, entonces es preferible hacerlo por el risco cloud, ahorita el mercado que he vendido más de 400 paneles a la fecha en lo que son risco de este año, prácticamente todos lo usan por el risco cloud porque no tiene problemas, la rueda no se ha caído en este momento, la conexión es fluida, es rápida, entonces, hay un buen mercado para esto, ¿no? me indican la tarjeta auxiliar tiene que ser compatible o común, auxiliar ¿en qué sentido? ¿la tarjeta auxiliar a qué se refiere el señor Welner, por favor? Al amperaje que estábamos hablando es una fuente aparte, o sea, el panel tiene una zona, abrir puertos, no, acá no hay necesidad de abrir puertos, señores, ya les comenté, el risco no usa puertos, ok, no usamos dominio, no usamos nada, lo que usamos es la nube, risco cloud, si ustedes dicen de repente ¿qué significa risco cloud? por ejemplo, muchos ustedes tienen cuenta en Dropbox, ¿verdad? tienen cuenta en Gmail, tienen cuenta en Hangos, muchos de ustedes graban sus fotos, lo guardan en la nube, por si acaso si se hace mal ahora, es lo mismo que hace risco, risco cuenta con su propia nube, su propio servidor y ahí guarda todos los eventos de todos ustedes, es decir, el espacio es amplio para poder trabajar si tiene su propio servidor, ahora, a diferencia de la competencia, porque yo les indico por qué me comparo con ellos para ver por qué tienen mejores cosas, hay marcas que no cuentan con su propia nube, es decir, yo tengo, yo soy B Security, tengo mi nube, y uno de ustedes me dice, Richard, ¿puedo usar tu nube? sí, te voy a dar solamente el 1% de mi nube, ya, y tú vas a decir, yo tengo mi propia nube, no, pero risco sí cuenta con su propia nube, que nos amplía a nosotros al comprar cualquier panel de risco en la ICIS-2, ¿ok? me dice, si se tiene internet dinámica, ¿se puede alojar al cloud? es que el beneficio de la nube de risco es que no necesito ni dinámica, ni fija, o sea, cualquier casa, todas las casas tenemos IP, todos nosotros tenemos en nuestra computadora una IP dinámica, que varía, 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 entonces, eso no le interesa a risco cloud, lo que le interesa a risco cloud es tener internet, basta que tenga internet, automáticamente se conecta a la nube, es un sistema plug and play, quiere decir, yo ahorita en mi casa, estoy ahorita en mi domicilio, tengo mi panel risco la ICIS-2, y me muevo de casa al día siguiente, yo lo único que hago es llevarme el panel con el mismo módulo IP y lo conecto al internet de la otra casa, y automáticamente el panel sigue conectado, sigue grabado las configuraciones, sigue configurado mi acceso, sigue conectado mi correo electrónico, sigue conectado mi panel a mi teléfono, a mi laptop, es decir, no necesito volver a configurar, ¿ok? dice, ¿puedo recibir las notificaciones vía LAN sin necesidad de internet? No, recuerden, para poder conectarse a internet, para poder usar la nube, sí o sí tienen que usar internet, por medio de un módulo IP, por internet, por cable de red, o por módulo GPRS, por un chip, ¿ok? Entonces, sí o sí tengo que tener internet de todas maneras en mi casa, si no, no hay forma de poder conectarme a las personas, ¿ok? Dice, sí necesito configurar, los puertos, como dije, no necesito configurar ningún puerto, todo es automático, ¿ok? Entonces, vamos claro hasta ahí, todas las dudas que tengan, hoy muchachos, hacérmelas, ya que la próxima charla que va a haber, es una nueva tecnología que les voy a mostrar que les va a gustar, estoy seguro porque todos ustedes están netamente en cámaras, y qué pasaría si yo tengo un sistema de alarmas con cámaras, o sea, lo mejor que tiene, el risco lo ha lanzado allá en el mercado latinoamericano, y vamos a verlo en estos momentos, vamos a seguir con las preguntas, me indica cuántos números se agregan, y cómo es el reporte, reporte de zona, a ver, vamos a verlo acá, ya vimos la parte técnica, cuatro particiones, 16 usuarios, tiene resistencia y fin de línea, se registra eventos, ok, vamos a ver por aquí ven ustedes, por ejemplo, vamos a ver esto, llega a ver todas las imágenes, la imagen de mi pantalla, sí, correcto, entonces, si se encuentran, ustedes me dicen, cómo funciona este aplicativo, cómo es, esta imagen es una imagen del aplicativo, la imagen primera, se dan cuenta, ustedes tienen cuatro botones, que ustedes pueden armar, y desarmar el panel en tiempo real, si ustedes tienen ahorita, un teléfono, smartphone, entren al aplicativo de Play Store, y bájense el risco clavo, yo les voy a dar, un día de mañana, que les mando un correo, a un panel, que está en prueba, ustedes se conectan, ustedes pueden interactuar en ese momento, pueden armar, desarmar, ver los eventos, y acá cuando dice evento, historia, eso es en inglés, pero en sí, el aplicativo lo tenemos en español, ustedes acá van a ver todos los eventos, como pueden ver acá, y por hora, qué día se activó, quién lo activó, el usuario, y el día, ok, y ustedes, aparte del aplicativo, tienen varias opciones, como seguridad, como cámara, que es lo que les voy a mostrar el día de hoy, detectores, pueden usar los tipos de detectores, de qué zona se ha activado, automatización, esta es una pestaña muy interesante, que muchos técnicos lo usan, cuando vamos a automatizar, es decir, el panel de riesgo de edición, cuenta con cuatro PGM, correcto, para qué sirven esos PGM, esos PGM son para automatizar, es decir, yo desde mi casa, puedo prender la luz, sin estar ahí, puedo activar el ventilador, puedo prender el aire acondicionado, para que mi ambiente esté frío, cuando llegue, entonces, ustedes pueden activar, PGM, desde el mismo aplicativo, sin necesidad de estar ahí, correcto, como un temporizador, así como, así es, pueden ponerle el tiempo, es decir, yo quiero que el panel, Risco Lighting 2, a las siete de la mañana, se active el PGM, o sea, se active mi aire acondicionado, y a las dos de la tarde se apague, correcto, este panel te permite usar temporizadores, es por horario y minutos, dejo entender, en el panel Risco Lighting 2, quiero que mi aire acondicionado, se active a las dos, y se apague a las tres, lo pueden hacer, ok, ahora, sigamos con esto, hay muchos clientes, me están preguntando, si esta alarma, se enlaza con cámaras, esa es la novedad, que voy a mostrar el día de hoy, una parte breve, para que vean, cómo vamos a hacer una charla, pero esta charla, tiene que ser presencial, en mayor forma, para que ustedes vean las cámaras, vean la conexión, entonces, hasta ahí todo claro, con el aplicativo, correcto, vieron la forma del aplicativo, ustedes si desean, bájense el aplicativo, descarguen el aplicativo, le doy yo un suallo, y cuando ustedes van a una charla, o una visita comercial, con sus clientes, se conectan automáticamente, y les muestran, o le digan, mira lo que hace mi panel, mi panel es esto, tengo varias cotizaciones, de otras marcas, si, pero su marca hace esto, no, su marca te permite conectarte, a la internet, sin necesidad puertos, no, entonces, es un mustang presencial, ok, sigamos con la charla, entonces señores, a ver, dice, correcto, entonces, este es el panel Risco Laysis 2, si se dan cuenta, es muy distinto a las siguientes marcas, esto viene con una caja, no de plástico, ojo, es policarbonato, lo que me ayuda, es una caja de ABS, ok, te permite a ustedes, manejar ordenadamente, si se dan cuenta, acá conecta la placa, las expansoras, el panel se expande hasta 48 con expansora, tiene su fuente especial, una fuente Sushi, su batería de 12 voltios, 7 amperios, o de 4 amperios, y los siguientes dispositivos, que pueden ser un módulo de voz, me indican que se escucha entrecortado, está bien, me escuchan bien, levanto la voz, está lento el internet, y ya, todo bien, ¿verdad? Conforme, ok, vamos a terminar las preguntas que dice acá, varios usuarios pueden usar el aplicativo de forma segura, ejemplo, todos los miembros adultos y familias, así es, es decir, ustedes cuando ofrezcan el panel RISCOLAIS, y me dicen, señor, yo soy el administrador, soy el papá, mi hijo también puede armar el panel, correcto, puede permitir hasta 8 usuarios, 8 usuarios pueden conectarse, al panel, y cada uno puede armar o desarmar en cualquier momento, ok, o sea, puede permitir hasta 8 usuarios conectarse al panel simultáneamente, o cada uno, yo tengo ahorita 2 usuarios, uno puede armar, y me olvido yo desarmar, y el otro puede desarmarlo, o sea, en cualquier momento lo pueden hacer sin necesidad de problemas, ok, el nombre del aplicativo y donde lo descarga ustedes, si ustedes tienen el sistema operativo Android o el iPhone, entren al aplicativo, al marco, así como se descargan a WhatsApp, que todos están ahí, con el Facebook, descarguen el aplicativo y pongan RISCOLAIS, automáticamente se van a descargar gratuitamente, y este aplicativo ya puede empezar a funcionar desde su teléfono, si cuando le dan a CRI y se van a registrar, se van a dar cuenta que ustedes pueden desde ahí mismo armar, desarmar, automatizar, todo lo que es el sistema de aplicativo Android o el RISCOLAIS, ok, correcto, entonces, para que vean, esta es la placa, esta es la placa, el panel de 8 zonas, es una placa robusta, no es una placa distinta a las otras, si se dan cuenta, cuenta con 8 zonas, acá están, expandible hasta 48, y como les dije, tiene 4 PGM, cuestión que otros paneles no cuentan, tienen uno, tienen dos, mi panel, tiene 4 PGM que le permite para automatizar, el primer panel puede ser para luz, aire acondicionado, el segundo, ventilación, entonces, podemos usar cualquier tipo de eventos con la automatización de PGM, RISCOLAIS, así es señor Ángel, el aplicativo se llama RISCOLAIS, entran de una vez el aplicativo en su teléfono y pongan RISCOLAIS, automáticamente y lo van a descargar, ok, entonces, eh, me indican si este equipo todavía no aloja a cámaras, ese es el punto que vamos a mostrar el día de hoy señores, calma, estamos armados por paso, primero una parte para los clientes nuevos que son, cómo funciona el equipo, y al final de la charla voy a explicar la novedad que tenemos, que le va a gustar, estoy más que seguro a ustedes, para que ofrezcan es un plus, y es el boom ahorita que está sucediendo en lo que es Latinoamérica, que se llama video verificación, ok, sigamos entonces, eh, este es el panel RISCOLAIS 2, cuenta con su tamper, y quería acá estar, acá, mantenerme unos minutos con ustedes para que vean, muchos técnicos, han comprado este panel RISCOLAIS, o ustedes de repente ya lo tienen, y muchos han tenido problemas, me indican, Richard, me sale a este risco en la pantalla, o me indica iniciar el equipo, por ser risco de un panel de procedencia israelí, cuenta con unos Deep Switch, que te permite no, no, trabajarla locadamente, no es que conecte la batería y automáticamente ya puedo trabajar, no, hay un manual, en el cual ustedes primero para empezar, tienen que poner Deep Switch 2, en la parte de arriba, como está acá, cuando viene de fábrica, y recién ahí ustedes pueden iniciar la programación, es como diciendo un botón de tamper, de reset, entonces, varias veces ustedes me indican, han venido clientes, me indican que el panel está fallando, y no es simplemente que hay que saber leer los manuales, manejar un buen panel, y hacerlo paso por paso, no es alocadamente conectar corriente, inclusive han cruzado la corriente, han quemado la memoria flash, entonces, el panel hay que saber tratarlo de los videos tutoriales que tengo en este momento, que se los voy a mandar, pero hay que respetar estos Deep Switch, que vienen acá, que uno es para dar de fábrica, para silenciar la sirena, o los bypass, este panel cuenta con un bypass en la parte de la placa, y en la parte del teclado, ok, esta hoja que vean acá es el módulo GPRS, se dan cuenta, lo ven verdad, ok, muchachos, los que ya se descargaron el aplicativo, denme unos minutos, voy a conectarme con un panel para darle a un usuario, ahorita ya están conectados en el aplicativo, ya tienen la conexión, lo que yo tengo que darles es un usuario, el contraseña para que todos ustedes se conecten al panel, pero yo voy a poner privilegio, porque si ahorita le doy un aplicativo, todos van a armar, desarmar, y el panel se va a cruzar y se va a quemar, metafóricamente, no es que se va a quemar, porque, sino que simplemente se va a cruzar información en ese momento, pero yo le voy a dar a ustedes un panel, para que puedan hacer el aplicativo, desarmar, mostrar, ok, hoy ya tengo 40 personas que van a conectarse, y el aplicativo se va a lo que era horrible, entonces digamos, ustedes ven acá el módulo, verdad, este es el módulo, lo que me decían, como va conectado en la misma placa, entonces, yo lo conecto automáticamente ahí, y el equipo ya me reconoció el módulo GPRS, en esta opción, este zócalo, viene el chip, que tipo de chip, sea claro, Movistar, Intel, cualquier tipo de chip, automáticamente que tenga, internet y tenga paquete de datos, ok, sigamos, este módulo acá, es el módulo IP, es nuestra tarjeta, que ustedes ven acá, es el módulo IP, la cual se conecta por medio de un cable de red, este cable de red va conectado acá, y acá se enciende en los leds de comunicación, es decir, con este módulo IP, automáticamente me conecto a la red, por el aplicativo, sin necesidad de conectar un chip, sino directamente por red, red local, ok, mayormente, usted me dice, ¿cuántos números aloja? El panel, es con la IC2, cuando yo le agrego el módulo GPRS, el módulo IP, me permite conectar hasta 8 números, 8 números privados, es decir, si un cliente no tiene dinero, para comprar un módulo IP, no tiene dinero, para comprar un módulo GPRS, y el cliente dice, al menos yo quiero que el panel me llame, para que me avise, si lo puede hacer, recuerden, ¿por qué? porque este panel, aparte de tener dos módulos de comunicación, cuenta con una línea telefónica acá, en la parte izquierda, que ven cuatro hilos, acá yo conecto mi línea de mi casa, y si yo en mi casa tengo salida telefónica, el equipo va a llamar a 8 números privados, ¿cómo lo hacen? es decir, el panel se lanza la alarma, se activa el relay de tu línea telefónica, y llama el primer número privado, si el primer número privado no me contesta, llama el segundo, y así sucesivamente, hasta que uno de los 8 números, me conteste el evento de alarma, ¿ok? entonces, muy aparte de todo módulo de comunicación, cuenta con una línea telefónica, para comunicarse, y llamar hasta 8 números privados, ¿ok? el señor Luis Ángel me indica, ¿cuál sería el proveedor idóneo para GPRS? mayormente se recomienda GPRS-GSM, para lugares altos, o lugares donde no llega internet, no tiene internet, pero si hay señal de teléfonos, automáticamente ahí le instala un módulo GPRS-GSM, ¿ok? en GPRS muestra las zonas en total, zona por zona, es que recuerden, que si yo le agrego un módulo GPRS-GSM, y lo uso por internet, es lo mismo que usar por módulo IP, porque estoy usando el paquete de datos del chip, o sea, es lo mismo que tuviera mi aplicativo, veo mi evento, o sea, lo veo todo igualito, ¿por qué? porque mi chip sí cuenta con paquete de datos, para conectarme, ¿ok? el señor Rodolfo Edgar me indica, ¿se fue la señal, ya conectado? no entiendo la pregunta, el panel recolección, como le digo, te permite conectarse por los dos medios, o no es que, o puedes conectarlo los dos a la vez, por ejemplo, si el cliente tiene dinero, y le indica, no, ¿sabes qué? a mí ponme un panel, y quiero que trabaje al 100%, si me va el internet, quiero usar el chip, entonces, yo le colecto módulo IP, módulo GPRS, si no hay internet, en ese momento, uso el paquete del chip, y voy a usar el paquete de datos, nadie va a deshabilitar el chip, porque el chip 50, cuando se señala abierta, me indican, este panel me consume bastante paquete de datos, ilimitado, un giga, un gigas, el panel lo que envía, por eventos, por alarma, son eventos, estos eventos, no pesan, no pesan más de 50 KB, o 100 KB, entonces, son eventos pequeños, entonces, basta que yo tenga un chip, si fuera prepago, le pongo mensualmente 20 soles, y tranquilamente, con esos 20 soles, va a poder mandarme mensaje texto, usar el modo, el paquete de datos del teléfono, y conectarlo, o sea, no te consume muchos recursos, desde lo que es, ancho de bando, paquete de datos, ok, con 20 soles, tranquilo, si es prepago, póngale 40 soles, pero no te consume mucho, el cliente mayormente, no va a estar cada rato, conectado al panel, viendo, 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 el cliente tiene que estar ahí, con el panel, solamente cuando el panel, envía eventos, ok, otra pregunta, el señor José Cruz, me indica, ¿con qué módulo de comunicación, puedo conectarme, con una central de alarmas? Muy bien, en la central de alarmas, MAFRE, por seguro, todos ellos, trabajan con una central física, un hardware, ok, entonces, esa central, recibe eventos, en formato, Contag ID, y en formato CIA, Contag ID y CIA, son lenguajes de programación, de cómo se comunica, por ejemplo, yo con ustedes, me estoy hablando ahorita en español, y me entiende, pero si yo hablo en inglés, ustedes en español, no me van a entender, o si yo hablo en francés, y ustedes en inglés, tampoco me van a entender, o sea, siempre tienen que tener un mismo lenguaje, ok, entonces, lo mínimo que te piden las centrales de monitoreo, es que tengan su panel de alarma, lenguaje Contag ID, y lenguaje CIA, entonces, este panel, RISCOLESIOS, tiene esos dos lenguajes, te permite conectarte al central, pero, ¿por qué medio? me preguntan acá, ¿por qué medio se conecta? Uno, por línea telefónica, es universal, toda central de monitoreo, que tengan cualquier empresa grande, si es por línea telefónica, se va a conectar, por medio de cualquier panel, porque todos los paneles, te envían eventos en Contag ID, y siga por línea telefónica, o sea, este medio de comunicación, es universal, entonces, si yo no cuento con línea telefónica, en mi casa, puedo agregar un chip, paquete, solamente línea telefónica, y por el chip, uso como si fuera línea, y se comunica por línea telefónica, mejor entender, es decir, si yo no tengo línea telefónica, utilizo el chip, y simulo como si fuera una línea telefónica, pero llamo, es una llamada, pero igual va a llamar, pero por IP no, por IP distinto, por IP cada central, maneja su propia marca, por ejemplo, muchos han escuchado, del System Sugar 3, una central de monitoreo física, que es muy buena, no lo niego, es muy buena, porque te llegan los eventos, por línea telefónica, línea IP es híbrida, pero solamente maneja, con la marca DSC, o sea, con ello solamente recibo eventos, pero yo tengo clientes, para que tengan un poquito de conocimiento de este sistema, yo he manejado clientes, que cuentan con esta central, y reciben eventos por IP, ¿cómo? por un software que RISCO lo tiene, que ya lo voy a mostrar acá más adelante, ¿ok? pero entonces ya le estoy respondiendo a las preguntas, el panel RISCO, la ISO sí te permite conectar, como central de monitoreo, por línea telefónica, y por señal de GCM, ¿ok? por módulo IP también, pero con un software que le voy a mostrar más adelante, entonces ya contamos con el módulo GPRS, contamos con el módulo IP, y seguimos lo que me indica, que ahora son, la línea telefónica, acá está, sea por conexión directa, la conexión bus, que es para alimentar los dispositivos, esta parte que dice conexión bus, son para los dispositivos, que en antes me hicieron la pregunta, los dispositivos e-bus, todos los dispositivos e-bus, se conectan por cuatro hilos, como si fuera un teclado, los teclados son dispositivos e-bus, porque son cuatro, dos de alimentación, y dos de data, si yo hago direccionable en mi panel, y me ahorro encableado, van a estar cableados por acá, y de acá jalo mis cuatro hilos, ¿ok? Sigamos, cuenta con ocho zonas, resistencia y fin de línea, y los teclados, muchos clientes hoy en día, ahora piden teclado táctil, por estética, ¿no? Los primeros teclados que se lanzaron en risco, son estos, que son los teclados Slim, es como si fuera un mando, ¿no? obviamente lo que usan los bancos, más rápido, el teclado LCD, que es el que actualmente se vende, y el teclado Touch, que es un teclado más elegante, que se está importando, debido a que las constructoras, los edificios, piden esto, piden elegancia, piden ver estéticamente, que se vea bonito, ¿no? Y ellos ven un poco el teclado Slim, como un teclado muy robusto, muy tosco, ¿no? Entonces, vamos a trabajar, estos son los tres tipos de teclados, ¿ok? Acá está la parte que muchos me preguntan, lo que es Boost, si se dan cuenta, miren, este es un panel, con uno, dos, tres, seis, casi como doce dispositivos cableados, sin usar Boost, se dan cuenta, miren todo el cableado que utilizo, acabo de perder una zona distinta, pero si tengo Boost, por un solo cable, automáticamente conecto, todos los dispositivos, sin necesidad de, cablear todo esto, ¿ok? Es un cableado de cuatro hilos, el dispositivo Boost, y me ahorro bastante, ¿ven la imagen que tengo acá? Señores, ¿todo claro hasta ahí? ¿me escuchan bien? ¿me escuchan bien? ¿me escuchan bien? Correcto. Un segundo. Ok, muy bien, entonces, esta es una conexión Boost que hemos hecho con un cliente que se le hizo esta aplicación y la entendió fácil, si se dan cuenta, la conexión puede ser ramificadas, ¿se dan cuenta? No necesito yo pasar no solo la línea de todo, sino que puedo ramificar, porque estoy dando dirección a cada uno, entonces el cableado es mucho más fácil, el cableado va directamente así, y cuando yo detecto un problema, automáticamente, como es un dispositivo Boost, me indica en qué momento es el fallo, dispositivo 5, ¿qué es este? Me indica este panel de arma, dispositivo 5, zona cocina es donde hay un error, automáticamente yo verifico que es este, pero ¿qué sucede si por una zona yo pongo 20? ¿Cómo voy a saber cuál es? Tengo que ver uno por uno, porque no tienen dirección, acá sí, porque te permite dar dirección a cada dispositivo, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Los dispositivos E-Bus solamente son sensores de movimiento? Sí, solamente son sensores de movimiento, los sensores lunares, que muchos han trabajado con sonor lunar industrial, los iWare y los Watch Out, ¿ok? Solamente trabajamos con 3 dispositivos, entonces, la gama de RISCO LICI-12 es bien completa señores, tiene dispositivos cableados, inalámbricos, híbridos, BUS, que ya lo vimos acá, tenemos detectores de humo cableados, inalámbricos, para muchos que no quieren cablear, tenemos fotoeléctricos, sensores inteligentes, que son sensores lunares, industriales, mayormente son sensores de 360 grados, es decir, cuando yo quiero poner en un techo una fábrica, no necesito poner como 4 sensores, me basta con un solo sensor, y automáticamente cubro los 360 grados, ¿ok? Me indica el señor Ángel, para la tecnología BUS, ¿son sensores especiales o cualquier sensor común? No, para la tecnología BUS, solamente son sensores BUS, no le puedes agregar otros sensores, un sensor BUS, el iWare, te imagino, está en un precio más o menos de 45 o 60 dólares, y un dispositivo cableado normal de RISCO, está entre 25 y 30 dólares, son casi 20 dólares de diferencia, pero ahorro en cableados, ¿me entienden? O sea, es solamente dispositivo BUS de RISCO, otra marca no tiene esos sensores de BUS, entonces, sí o sí, es solamente con la marca RISCO, ¿ok? Si vamos acá, el panel RISCO LISC2, a diferencia de otras marcas, maneja lo que son dispositivos inalámbricos, ¿ok? Acá sí tengan en cuenta esto, ustedes han usado otras marcas, y han visto lo que es la cantidad de dispositivos cuando se agrega inalámbricamente, hoy en día los departamentos, ¿qué te piden? ¿Cableados o inalámbricos? Inalámbricos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque inalámbrico es mucho más rápido, más estético, los departamentos hoy en día no tienen tuberías, no tienen ductos, no tienen orificios donde tú puedas meter el cable, pasar, alimentar, entonces el mercado hoy en día también se basa más en dispositivos inalámbricos, pero dispositivos buenos, ¿por qué les digo? Porque estos dispositivos inalámbricos de RISCO te dan una distancia, de más de 150 metros a vista libre, probadas en nuestro laboratorio de B-Security, y es porque tiene una antena distinta, si se dan cuenta, ustedes cuando usan cable UTP, un ejemplo, porque la tecnología que tienen ellos es distinto, ustedes cuando usan un cable UTP, y ustedes abren el cable UTP, ¿cómo están los cables? Enmallados, se dan cuenta, están todos enlazados, trenzados, ¿por qué? Porque saben que en ese, un cable tensado, te da mayor distancia, en cable red, ¿correcto? Entonces esa tecnología la usan acá en sus antenas, sus antenas no son una línea, no es solamente un hilo, su antena es, como lo ven, enrollado, como si fuera un resorte, este resorte me da mayor campo de división, mayor campo de lo que es, difusivo sin alambre, que me da mayor cobertura, una frecuencia, sin perder, esta distancia que mayormente es de 150 metros, entonces, un panel RISCOLICI2, con un buen receptor, que maneja RISCOLICI2, que es el RP4-32CW, es un receptor que te almacena hasta 48 zonas, acá dice 32, porque era anteriormente hasta 32, pero ahora con el firmware nuevo, que hemos actualizado todos los paneles, que ya se venden BES, son 48 zonas inalámbricas, ¿correcto? Y la distancia que usted puede llegar es de hasta 150 metros vista libre, o sea, tranquilamente, si yo tengo un departamento de 4 pisos, créanme que desde el cuarto piso va a llegar hasta el primer piso, si yo le coloco un PIR o un Magnetic, porque tiene buena distancia, cuando yo tengo puertas o tengo paredes, cada pared me quita 5 metros, por ejemplo, si yo le digo 150 metros vista libre, digamos, tendría que tener yo por cada pared, le resto 5 metros, dejo de entender, si yo tengo dos paredes, son 10 metros de distancia menos, entonces va en 140, pero cada pared, por el grosor que ustedes tengan, sea de cemento, sea de madera, le va a reducir 5 metros en esa distancia, ¿ok? Correcto, entonces, este es el aplicativo, que ya lo vimos, la forma de cómo conectarme, cómo usar el aplicativo directamente, y como les dije, la alarma llega en el teléfono, su teléfono va a empezar a vibrar, cuando suceda un evento de alarma, ¿ok? Una estación de monitoreo, lo que me preguntaron muchos, ¿cómo me conecto a una central de monitoreo, por medio de mi panel? Anteriormente, el ICIS-1, se conectaba por IP, GPS, y mi teléfono, y hubo una estación de monitoreo, ahora el ICIS-2, lo hace de la misma manera, pero mucho más rápido, porque tiene su propia nube, o sea, el panel de riesgo del ICIS-2, manda los eventos a la nube, y la nube te manda a la estación, de monitoreo, ¿dejo de entender? O sea, internamente ustedes, en su panel, van a tener una mini central de monitoreo, ¿por qué? Porque se guardan más de 500 eventos en su teléfono, eventos que ustedes van a recibir, cuando se activó una alarma, cuando alguien arma, cuando alguien lanzó la alarma, y el usuario, ustedes pueden tener 8 usuarios, pero no saben si el usuario 2, que es el hijo o la hija, activó la alarma, ustedes pueden ver ahí que indica, hija activó la alarma a las 10 de la mañana, ¿cómo lo saben? Porque ustedes van a registro de eventos, y todos los eventos son guardados en la nube, son 500 eventos, así como un grabador, se graba los 500 eventos, y va borrando los últimos eventos, ya anteriormente pasados, o sea, es cíclico, siempre vas a tener tú los últimos 500 eventos, ¿ok? Se dan cuenta, es una opción de cómo la nube, conecta automáticamente los teléfonos de monitoreo, y guardan todo lo que son eventos. Ahora, ¿Risco de la ICIS-2 es completo en qué sentido? En que ustedes aparte, cuando ustedes como técnico, ¿cómo hacen? Cuando ustedes quieren economizar el tiempo, quieren hacerlo rápido, ustedes visitan a un cliente, ¿muy bien? Le ofrecen un panel, correcto, ya le explicaron la parte comercial, qué es lo que te ofrece el producto, y el cliente dice, ya, yo quiero un panel de Risco de la ICIS-2, ¿con qué módulo, señorita? ¿Módulo IP? ¿Módulo GPR? ¿Es un módulo IP? Porque yo tengo internet, quiero usar el aplicativo, me ha gustado, como es gratuito, ok, le vendes el equipo. Una vez que le vendes el equipo, ya tienes que tú instalarlo, ¿verdad? Ustedes van con su panel, y muchos de ustedes van con el panel y configuran por teclado, ¿pero qué sucede? Si yo te digo, por teclado lo que te desmola, porque tú tienes que programar zonas, zona 1, zona 2, cocina, lo puedes hacer por un software, o sea, lo puedes programar desde un software que es gratuito de Risco, por ejemplo, aquí tengo acá para que lo vean, ¿me ven? ¿Ven la pantalla que tengo? ¿Señores? ¿Se han ahí? Sí, a ver, un segundo. Ya. Muy bien, aumentado los asistentes. Señores, ¿está ahí todo claro? Muy bien, si hemos tenido bastante acogida, hemos tenido más personas para poder charlar, entonces, como se dan cuenta, en esta charla lo que quiero es todas las preguntas o dudas que tengan, terminarlo, para poder trabajar en una charla presencial con paneles en la mano, ¿no? Que usted me diga, ¿ya? ¿Qué compras mi panel? Enseñenme a programar, es fácil, ya quiero ver si es fácil, y lo programamos de inmediato. ¿Ok? Entonces, todos me ven hasta ahí, entonces sigamos. Como les decía, muchos clientes de hoy en día utilizan el panel, y este panel lo programan por teclado, entonces, hay clientes que tienen su laptop, ya hay clientes que ya son modernos, digamos, técnicos que ya manejan su laptop de inmediato, y yo digo, no, yo programo por laptop, yo programo por software, yo ya no programo por teclado, eso lo dejo a la prehistoria, y ahorita programo por software y automáticamente lo hago mucho más rápido. Entonces, Arleni, una pausa, y la señorita Arleni me indica, módulos IP, ¿cuándo van a llegar? Les comento que ya llegó el día de ayer, ya llegó, ya se está vendiendo en vez, nos quedamos sin stock en módulos IP, porque la verdad que ha tenido mucha acogida, hemos estado haciendo varias charlas comerciales promocionando este panel, porque es un panel, no es nuevo en el mercado peruano, porque anteriormente es como Roconet, pero por el precio de este panel, ustedes van a decir, Richard, pero el panel de la competencia está más barato del tuyo, correcto, yo no le voy a decir que no, pero yo le digo, susténtame, ¿por qué está más barato? y ¿por qué el mío está más caro? ¿el otro panel tiene esto? No, ¿tiene el módulo? No, ¿es gratis? No, entonces, si vas a vender algo que va por editarse más adelante a más cosas, es mejor ofrecerle un panel que tenga más funciones, así esté un poquito más caro, vale la pena comprar, porque te va a dar mucho más ventajas, más beneficios de lo que otra marca te da, ¿ok? Entonces, no compitamos en el mercado por precios, no hay que ofrecer un cliente, te vendo mi panel que es más barato, si el cliente de repente más adelante quiere conexión a internet y no tiene su panel, ¿de qué vale que le ofrezcas un panel barato? Vas a tener que cambiar todo el panel por otra marca, entonces, si ofrezcan un panel bueno, ¿ok? Me indican, la señorita Arleni Luna, para indicarle que ya llegaron los módulos IP, el día de ayer han llegado una cantidad grande de módulos, ya pueden ir a BES, comprar los módulos que los clientes no tenían porque nos quedamos durante una semana sin módulos, hace 15 días pero ya los tengo, ¿ok? Entonces, ya pueden ir a la empresa de B Security a comprarse en Rodolfo Bitland o en las sucursales que manejamos. Me dice, ¿dónde está? Señor Carlos me indica, o sea, los otros paneles no tienen cloud, es rápido y bueno porque no abre los puertos y la admisión de datos. Como le dije, señor Carlos, usted puede tener paneles de otras marcas, puede conectarlo directamente, si tiene una IP fija lo puede hacer por IP, correcto, pero muchos en este día no tienen IP fija o ustedes quieren pagar una IP fija para conectarse a internet. No, ni si hay un cliente, ustedes le venden a un cliente. Los otros paneles, para que tengan los otros paneles de otras marcas, tienen que conectarse por internet, abrir puertos, natear, entrar al router y tienes que hacer todo un trámite con Telefónica, pues tienes que activar DIN DNS, entonces, a eso yo voy, no digo que es malo que ya la haga, pero son limitaciones que me da. Un cliente de ustedes le indica, quiero ponerles un módulo IP correcto, quiere conectarse, el cliente me dice, no, yo tengo IP dinámica, o sea, la IP normal es que todos tienen. Van a tener que hablar con Telefónica, Telefónica le va a cobrar un IP, o sea, van a demorar a ustedes más días sin abrir puertos, otro día no le da la clave del router, entonces, si ustedes señores quieren facilitar esto, hacerlo de inmediato, es ofrecer un panel RISCO, la hicieron que no necesito abrir puertos y que me conecte automáticamente en la nube, un servidor. Olvídense, por favor, de eso de DIN DNS, NATEAO, no hagan eso, lo pueden hacer ustedes si es que lo quieren o si es que el cliente lo tiene, pero en qué me diferencia, es más rápido NATEARLO y usar tu nube, no, los dos son iguales de rápidos. Entonces, si RISCO te ofrece una nube, un aplicativo, un servidor, ¿por qué no usarlo en vez de estar comprando puertos o pagar DIN DNS? Tranquilamente, puedo usar este servidor gratuitamente, ¿ok? Señor Arleni Luna, no sé si me quedó claro esa pregunta que me indica si puedo activar DIN DNS, NATEAO, o sea, en RISCO, la S2, cero NATEO, no necesito yo abrir puertos, no necesito automáticamente, yo lo único que te doy en RISCO es que las cosas fáciles, de inmediatas, no perdí de tiempo, porque en esa pérdida de tiempo tú tienes que en ese momento cotizar a otro cliente, buscarlo y seguir vendiendo estos paneles, para que tenga mayor ventaja, porque estos clientes, aparte de venderle el panel, tienes que hacer un mantenimiento cada seis meses y te da a ustedes como técnicos, le da un plus, yo voy a visitar mi panel y voy a programar las zonas como esta, ¿correcto? Entonces, sigamos. Muchachos, la charla es de 7 a 8, pero vamos a seguir para adelante, ¿ok? No hay ningún problema, no tenemos el tiempo, espero que no se vayan, que sigan ahí. ¿Todo claro? Ya, sigamos. El panel, como les dije, el panel, por feliz me descarga el software para programar, ya, ahí vamos, como les decía, muchos clientes, muchos técnicos, utilizan el panel y lo programan por teclados, no digo que es malo, pero es un poco lento, para emergencia lo puedo usar, configurar un panel RISCOLICY2 por teclado, lo puedes hacer, pero te va a tomar entre 40 minutos a una hora, porque tienes que etiquetear, pero RISCOLICY2 te da este software, si se dan cuenta, es un software bidireccional. ¿Cómo me conecto por este software? Lo interesante de este software, que van a ver porque es interesante, que yo me conecto por varios tipos de comunicación, si se dan cuenta, en la parte del rayito, le doy click, y uno es que me puedo conectar localmente, o sea, por un cable serial. Si yo soy técnico y tengo mi cable serial, voy al lugar, me conecto con el cable con mi laptop, pero en ese mismo lugar, o sea, mi panel tiene que estar cerca a mi panel, ok, local. Pero, ¿qué sucede si yo tengo un cliente que está ahorita en la selva, y me dice, Richard, el panel que tú tienes está bien, pero se ha desconfigurado o quiero que lo vuelves a programar? ¿Ustedes van a tener que ir hasta allá, programar, conectar? No, con RISCOLICY2 ustedes lo que van a hacer es conectarse desde su propia casa con el software y se conectan por internet, puede ser por el módulo GSM, por un modem de comunicación que es por línea telefónica, o por IPGPRS. Por estos medios de comunicación se pueden conectar. Pero aparte, esto tiene un plus adicional que es por el cloud, como le dije, la nube. Una vez que su panel está conectado a la nube, la nube le da acceso a todos ustedes como técnicos instaladores conectarse al panel sin necesidad de abrir puertos. Es decir, yo me conecto a mi software y digo, voy a conectarme con el panel que está en la selva, pongo cloud, le pongo los ID, porque acá en la parte que dice cloud tengo que agregar el ID del panel, el servidor, que el servidor es RISCOLICLOUD, ponemos RISCOLICLOUD, RISCOLICLOUD.COM, ya señores, ponemos RISCOLICLOUD.COM y automáticamente me conectamos al panel sin necesidad de tener un módulo IP, un GPRS, simplemente que el panel esté conectado a la nube, ya me conecto directamente desde acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el punto largo y dónde se ubican los ojos? Mejor el panel. Un segundo, señor Feli, pero ahorita vamos con su respuesta, con su pregunta. Entonces, por este software ustedes se dan cuenta cuando yo entro a zonas, yo puedo programar cada zona. Miren, en la zona 1 puedo decir que sea sala, zona 2, cocina, zona 3, dormitorio. Me ha tomado solamente 5 segundos etiquetar 3 zonas, ¿se dan cuenta? De lo que ustedes le tomarían teclado por teclado, poner sala, poner cocina, ¿a qué partición pertenece? ¿Pertenece la partición 2? ¿O solamente pertenece a la partición 3? ¿O 1 y 3? Entonces, ahí tengo una ventaja, ¿no? Ya no necesito estar programando zona por zona. El tipo de zona, entrada, salida, zona abierta, zona a fuego, zona 24 horas, todos los tipos de zona lo puedes saber directamente acá desde el software, es mucho más rápido. El sonido, que sea sirena, que hay una sirena zumbadora, la salida, lo que le dije, los PGM, el panel cuenta con hasta 14 PGM que se pueden conectar. PGM 1, entonces yo quiero que sea acá aire acondicionado, ponemos, aire acondicionado se activa a tal hora. Ponemos acá ventilación, luz, luz de la cocina, se activa la luz de la cocina. Entonces, ustedes pueden poner acá varias cosas que pueden etiquetar directamente desde un software, no necesito estar cableado. ¿Ok? Me indican el software que tienes, es el mismo que se utiliza para poder usar el módulo IP para centrales monitoreos, no, este software es software de programación, ojo, tenganlo en cuenta, este es un software de programación, es decir, ustedes pueden programar cualquier panel RISCOL H2 local o desde afuera, ¿Ok? Acá tengo los teclados, o sea, toda la programación que tú tienes en el panel lo vas a tener acá directamente por el software, lo que es centrales de monitoreos lo tienes acá, por ejemplo, una opción central receptora, ven acá, yo voy a comunicarme con, por ejemplo, un ejemplo, voy a comunicarme ahorita con Maffre, ¿Ok? Maffre me dice, Richard, quiero que tu podés se conecte por línea telefónica, entonces ponemos por línea telefónica, o sea, por voz, el qué tipo de canal, RTC o GSM, RTC es línea telefónica, GSM es el chip, si tuviera una llamada, GSM al revés, o solamente RTC, o solamente estoy en mi casa y quiero RTC, línea telefónica, el número de abonado, es el número que Maffre te da, Maffre te indica, señor Richard, el abonado que voy a darle libre es el 0001, el 0001 es como un apellido para cada panel, ¿Ok? El teléfono, yo sí tengo que poner el teléfono en la central, Maffre te indica el teléfono, la central es 250-2015, a ese teléfono, su teléfono se conecta con el tu panel, se tiene que conectarse, ¿Ok? Y automáticamente ahí está conectado por línea telefónica, ¿Ok? Entonces, ustedes con este software pueden conectarse con centrales de monitoreo, o activar los números privados como es legítima para llamar hasta 8 números privados, el software es bidireccional, entonces tranquilamente ustedes pueden recibir y mandar eventos, y una vez que todos ustedes lo programan, lo único que hacen acá en este momento acá dice enviar, o sea, ponen enviar eventos, envían, ponen recibir eventos para ver un panel y reciben eventos, ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que es un software gratuito, es un software que no necesito pagar, la conexión es rápida, si yo no cuento con módulos en mi casa, no cuento con el cable serial, me conecto por la nube tranquilamente y estoy conectado sin necesidad de tener un cable adicional, ¿Ok? Entonces, ya hemos visto el primer software, señores, es un software de programación y conexión, pueden conectarse con cualquiera, por ejemplo, yo pongo nuevo, vamos a cerrar para que vean cómo se inicia esto, siempre cuando sale del software se guarda la información, un segundo señores, ya, entonces, la primera vez que ustedes entran al software, me están pidiendo el link de descarga, se los voy a dar, señores, tranquilos, paso por paso, este es el aplicativo del software, cuando tú le das click, la clave master es 1, 2, 3, todos los software los tenemos en la página de BES, que se lo voy a dar los link para que lo descarguen, carga así, como lo pueden ver en la pantalla, pongo la clave de fábrica que es 1, 2, 3, apúntenlo esos señores para cuando se basen a la clave, y ustedes acá salen todos los paneles, o sea, pueden conectarse más de 200 paneles, el panel de Richard me conecto ahorita, me conecto, el panel de Jorge me conecto, el panel de familia de Salvador, o sea, todos los paneles que yo en ese momento me conecto en ese momento, en tiempo real, ¿ok? ¿Hasta ahí todo claro señores? ¿Todo bien? Seguimos. Ahora, muchos de ustedes me han preguntado de, por ejemplo, la página, Risco cuenta con su propia página señores, me indican ese software se descarga en internet o bien en el equipo, no, el software se descarga en internet señores, yo les doy un link y automáticamente ustedes van a descargar ese software y van a poder interagir con cualquier panel que ustedes compren, ¿ok? Risco cuenta con su página web, ustedes acá se pueden registrar, los que cuentan en cuenta, quiero ver si se está en cuenta, a ver si no. Puede que quiero linkearlo para que ustedes vean que acá, desde acá me voy a encargar ustedes a ver todos los manuales que Risco les ofrece. No me acuerdo lo que es aquí de aquí. Segundo señores, paciencia. Correcto, ya me conecté. Ya señor, pero como yo, ustedes cuando, ustedes de la página oficial de Risco Cloud, lo que le ofrece Risco Cloud, nosotros somos proveedores de Risco Cloud, de Risco, o sea, en el mercado, nosotros manejamos Risco, tenemos una gran lazos comerciales con ellos, varias veces nos hemos reunido, me he reunido con los gerentes comerciales, los gerentes regionales, que son los que manejan esta línea a nivel latinoamérica, entonces yo por cargo estoy en esta línea manejando lo que es Risco. Cuando ustedes entran a Risco Cloud, o Risco Group, ustedes pueden registrarse, el registro es gratuito, ponen su correo, su usuario, y vamos a la opción de español, vamos a manejarlo en el panel. ¿Ok? En este, en esta página web, ustedes van a contar con todo lo que necesitan, charlas, flyer, volantes, por ejemplo, si vamos a ver Risco, Producto, entramos a la IC2, que es el panel que más se promociona acá, le damos clic, y se dan cuenta, nos muestra bastantes imágenes, el IC2, videos, tutoriales, las inspecciones técnicas, la descarga de toda la guía, tiene que registrarse con su usuario para que puedan descargar todos los manuales, todos los usuarios. ¿Ok? Muy bien, señor Rodolfo, señor Rodolfo, Edgar, me indica que ya se retira, mándenme un correo, por favor, antes que termine todo esto, todos los señores que están acá, mándenme un correo a R Richard, no sé si lo tienen, lo voy a poner acá, mi correo es rrichard, arroba, bsecurityperu.com, necesito que me manden su correo, por favor, indicándome que han asistido el día de hoy de la charla, ya que todas las personas que han asistido el día de hoy van a tener un descuento adicional en lo que son paneles RISCO, la IC2, ¿ok? Un descuento adicional que otro técnico no lo va a tener que esté en la charla, un técnico normalmente lo va a comprar al precio lista, el precio que está, pero los clientes que me manden a un correo en este momento, bueno, acabando la charla, pero tengan en cuenta mi correo que es este acá, indicándome a R Richard, asistir a la charla, lo registro a mi base de datos y automáticamente le voy a hacer una promoción, un descuento, ¿ok? ¿de cuánto es el descuento? Del 10%, señores, ¿ok? Si quieren saber más o menos de cuánto es el 10% del panel, es bastante el descuento, entonces yo le puedo ofrecer lo que es el panel RISCO, le he hecho un 10% del panel y pueden trabajarlo tranquilamente, ¿ok? Necesita Arleni Luna y ha comprado el panel y me indica, puede volver a comprar otro panel, no hay ningún problema, entonces la cuestión ahorita es trabajar, ¿no? Porque no vamos a limitar solamente con un panel, la cuestión es seguir vendiendo más paneles, más paneles y darle, sacarle el provecho máximo a este panel, ¿sí? Bueno, entonces sigamos, antes que, me parece que ya todos se enfrentan con la hora, sigamos brevemente, entonces, esto de acá es la página web, depende descargar cualquier módulo que sea acá, y lo que le vengo a enseñar el día de hoy, señores, es, que todos me necesitan, es lo que es video verificación en tiempo real, por favor, ojo, pestañas de acá en lo que le voy a decir, pongan atención a lo que le estoy hablando, el panel RISCO LICIS 2 cuenta con este sistema que es video verificación, ¿ok? Me indica, yo tengo un panel que voy a instalar al cliente, la siguiente semana, puedo acercarme a que me apoyen, señores, para empezar ahorita lo que es un tema muy importante, video verificación, todos ustedes cuando compren un panel, nosotros no por obligación, sino, sí o sí, tenemos que apoyarlo porque es un panel nuevo, ¿ok? Por más que digan, compro panel, pero me pueden ayudar a programar, claro que sí, todo panel que ustedes que compran, me indican, suban a soporte al segundo piso, o me llaman a mi teléfono, que les voy a dejar en el correo que me manden, y podemos capacitarlo, podemos programar el panel, podemos hacer las funciones, la programación, de repente ustedes me están en el panel con el módulo, me dicen Richard, quiero conectarlo, ¿puedo? Claro que sí, adelante, lo conectamos, lo registramos, la cuestión es que ustedes sepan paso por paso este panel, no necesitan intimidarse, decir, no, que de repente le llevo dos y no me lo configuras, te lo configuro de inmediato cualquier panel, ¿por qué? Porque va a estar que yo te configure un panel, tú vas a ver y vas a decir, wow, qué fácil, qué sencillo, qué configurar, entonces esto yo lo puedo hacer solo, ¿por qué? Porque en español, la promoción por teclado es sencilla, el software es rápido, entonces tranquilamente ¿ok? Se forman bien la información, para afuera, para afuera de Lima, señores, lo que yo tengo acá es, voy a, antes que se vayan, entonces, yo tengo acá, acá se han armado unos videos, miren, todos estos videos, ustedes le han clic a cualquier video, por ejemplo, miren, programación de zonas, estos videos son importantísimos para todos ustedes que no necesitan ni siquiera llamar, miren, ¿observan acá? Hola, en este tutorial, en este tutorial, ustedes van a programar todos los paneles, está paso por paso explicado, en español, quieres poner la fecha y hora, pero, vamos a dejarlo en blanco, ya que estamos en el laboratorio y no hace falta, además, una vez que terminemos de programar el panel por completo, se puede ponerla ahora, después, al final. Es decir, señores, ya hizo los videos tutoriales de cada, de todos, yo mando mis vendedores, de mis soportes, que estén capacitados automáticamente por todos los videos que se han preparado, son en total 20 videos, cada video dura más de 5 minutos, inclusive, hay uno hasta 15, que me explica cómo programar módulos IP, receptores inalámbricos, módulos GPRS, entonces, hay un montón de, ya, ¿qué está leyendo su correo? Señorita Arleni, Luis Alberto, no se preocupe, yo le voy a mandar la información, ¿ok? Entonces, me gustaría, para hacerle esto más dinámico, me gustaría que ustedes me manden ahorita un correo, basta, porque yo tengo ahorita acá, mi bandeja, tengo correos, uno correo que se mandó por error, pero, todas las personas que están ahorita, mándenme el correo, porque yo ahorita no tengo el correo a la mano, o sea, estoy apuntándolo directamente, si ustedes me mandan ahorita, hay un señorita, lo que por ejemplo me ha mandado ahorita, el señorita, se dan cuenta, o sea, los correos que yo recibo de inmediato, yo automáticamente yo le voy a responder y le voy a mandar todo lo que es las links, las páginas, ¿ok? Tengo sus correos acá, señores, yo los tengo, pero me voy a mandar y mandarlos, prefiero que ustedes nos manden un correo y me rica llegar a la cita a la charla y eso, porque esa base ya te lo voy a mandar a las vendedoras, para que sepan qué vende, qué cliente ha entrado a la capacitación, ¿ok? Entonces, señores, para mostrarles lo que les tengo en risco es algo muy bonito que le va a ayudar a vender mucho más, quiero que vean esto y es lo muy bueno, risco bien, señores, quiero que pongan mucha atención a este video y que vean qué es lo que ofrece el risco ahora, ¿ok, señores? muchos de ustedes han escuchado lo que es videoerificación, muchos han escuchado Verishur, ¿qué es lo que hace Verishur? ¿correcto? Escúchenme, pongan atención a esto, Verishur lo que hace es ofrecerte PIR cámaras, alarmas, es decir, se activa una alarma, tiene un PIR cámara y lo que hace ese PIR cámara es tomar foto y te manda la foto de tu teléfono y ustedes dirán, wow, aparte de mi alarma me manda fotos de mi panel, correcto, te manda fotos. risco no se quedó atrás, estaba manejando una tecnología mucho mejor que esto, ¿ok? y usaron, no tenía que mencionar lo que estamos en el equipar, correcto, señor Carlos Paul, muy bien, Honeywell tiene eso, yo tengo, ves, maneja Honeywell, yo manejo la línea Honeywell y la línea risco, señores, en Honeywell tengo lo mismo que se llama videoverificación, pero te cobro, te cobro por acceso, señor Carlos Paul, usted se ha manejado Honeywell, usted sabe que Honeywell no se lo da gratis, le cobra por acceso, le cobra por conectarse a la nube, le cobra por tener cámaras IP y los eventos, entonces, el risco no te cobra absolutamente nada, el privilegio de riesgo es que ustedes les vendan las cámaras o ofrezcan, entonces, quiero, voy a ponerle el video, por favor, mucha atención a este video, quiero que vean, no sé si algunos ya lo han visto o algunos no, quiero que vean, le voy a poner el más volumen y ustedes saquen la conclusión de qué es lo que va a ofrecer el risco y lo está ofreciendo, yo tengo una importación grande de cámaras IP de risco, que es lo que me sirve lo que es videoverificación en tiempo real, a diferencia de Berishu, risco te ofrece video en tiempo real, señores, es decir, si mucho cliente dice, no Richard, mi cliente quiere cámaras, bacán, le ofrezco el panel y le ofrezco una cámara adicional y desde una sola plataforma voy a conectarme cámaras y alarmas, ok, señores, quiero saber si me escuchan bien porque voy a poner un video muy interesante, muy bonito, interactivo para que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que vamos a ofrecer ahora en el mercado con risco, ok, escuchan bien, ¿no? Correcto, muy bien, voy a poner el video, si escuchan bajo, me indican por favor porque estoy subiendo todo el volumen, ¿me escuchan hasta ahí? ¿me escucharon el video? ¿vieron la parte de abajo que hay un encabezado? Ya, correcto, entonces vamos a esperar. Disculpe, disculpe, ya, Disculpe, utiliza simply installed plug-and-play IP cameras which can be added without limit to any risco intrusion system. The combined intrusion and video provides comprehensive video-enabled intrusion. If there is an alarm event from any detector, whether for security or safety, the IP camera will be triggered. A 30-second long video clip will be sent immediately to the home or business owner together with the alarm alert by a risco smartphone app for verification of real or false alarm. The video clip or a series of still images can be reviewed through the app to determine whether or not there has been an intrusion and then appropriate measures can be taken. Viewpoint also provides users with the opportunity to view streaming video of their homes or businesses on demand. IP cameras can be simply installed in any location enabling business or homeowners to look in any time providing a feeling of control and peace of mind. This look-in feature can also be used for sharing those precious moments if you might otherwise miss. Viewpoint presents a new concept in video verification. No limit on quantity of IP cameras porque Berichur se da cuenta que manda publicidad pero locamente o sea, manda toda la publicidad por Hotmail a muchos de ustedes les ha llevado publicidad de Berichur de cámaras pero en este momento lo que nos ofrece el risco es un sistema distinto es un sistema de video verificación es decir es como si ustedes instalaran en su cliente unas cámaras IP pero aparte desde el mismo aplicativo como ustedes vienen acá desde el mismo aplicativo el cliente puede ver el panel y aparte puede ver video en tiempo real o sea, puede ver acá dice alarma activada alarma en la zona 8 y automáticamente te sale la foto o el video y puedes conectar video en tiempo real apenas se lanza la alarma toma las fotos una ráfaga de fotos y te conectas a tu panel muy aparte te permite también ver video en tiempo real por más que no se lance la alarma puede conectarse al panel y ver que ha pasado o que está sucediendo en este momento se da cuenta que la señorita conectó su tablet del aplicativo puso cámaras y se conectó entonces lo que me ofrece Riscot en video verificación es un sistema de alarmas completamente gratuito con cámaras IP las cámaras como se conectan en la red por medio de Mac cada cámara IP de Riscot ofrece una Mac correcto una Mac y por medio de esa Mac ustedes van a poder conectarse al panel y enlazar cualquier cámara ustedes me dicen ¿cuántas cámaras puedo conectarme Richard? puedo conectarme ilimitadas cámaras ¿por qué me dicen ilimitadas? porque todas las cámaras están conectadas a la nube o sea es un servidor la cámara no se conecta a tu panel sino se conecta a la nube y por medio de la nube es que Riscot conecta tu cámara al panel entonces es mucho mejor contar con una sola plataforma que pueda administrar cámaras y alarmas ¿ok? entonces si entendieron bien la idea y vieron lo bonito que es este sistema yo estoy importando cámaras señores BSEQRD está optando por el risco de video verificación del sistema BOOPOY yo para esto necesito de ustedes que tengan más conocimientos y les falta hacerme las preguntas que tengan promocionar este sistema ustedes pueden promocionar una vez porque yo voy a importar estas cámaras y lanzarlos al mercado con esto ¿no? hay que muchos clientes que ustedes ofrecen cámaras a esos clientes ofrecerle este usted me dice cuánto la pregunta dice ¿cuánto puedo grabar las cámaras te graban un lapso de 20 segundos grabación de alarma ¿ok? pero en sí esos 20 segundos pueden ser varias grabaciones porque por ejemplo el risco te puede dar 80 megas por cada megas que se conecta o sea es una cámara de full HD la cámara se ve nítida ¿no? pero mayormente esto es para videoverificación no es como un DVR que graba un Tera o Tera si es alguien que un cliente quiere grabar póngale su grabador y su DVR y sus cámaras pero si es alguien que quiere un sistema de videoverificación es decir solamente que me activo me grabe los eventos por paquetes cuando se active la alarma tranquilamente con risco y con las cámaras IP podemos trabajarlo ¿ok? segunda pregunta dice ¿solo cámaras de risco de cualquier fabricante? actualmente risco está optando solamente por sus cámaras risco que son las cámaras boot point que ya no vieron cámara tubo para exterior y cámara para interior pero más adelante risco va a sacar un firmware donde ellos me indican ustedes van a tener que pagar me imagino por usar unas cámaras de OnBeef 2.0 eso ya depende de risco como le va al mercado ahorita el mercado está yendo muy bien y si ellos ven que hay negocio tranquilamente o sea trabajándolo con estas cámaras ustedes pueden así como Honeywell tiene este equipo que se llama Total Connect pero solamente con sus cámaras entonces risco automáticamente graba las cámaras en una nube en un servidor que tienen ellos que te dan 80 MB más o menos un aproximado ustedes van a poder ver ese video pero van a conectar ahorita con las cámaras solamente de risco señores más adelante tendrán para conectarlo con las cámaras de cualquier marca sea Samsung Panasonic basta que tenga 2.0 OnBeef y lo puedan conectar ¿ok? tercera pregunta me indican si tiene que ser la cámara risco ¿ok? solo se visualiza el momento o graba videos solo se visualiza cuando se activa la alarma en ese momento vibra tu teléfono y el panel automáticamente te graba 20 segundos o sea 20 segundos en tiempo real te lo manda ahí tu teléfono no se puede ver que ha pasado a ver si proba alguien por ejemplo en el video que vieron acá se dan cuenta esta persona se acercó activó automáticamente el sensor de magnético cuando activó el sensor magnético la información le mandó directamente al cliente que está acá y él pudo ver en tiempo real ni siquiera pasó ni 5 segundos más que 2 segundos que automáticamente mandó la información del video ¿ok? acá pueden ver live view o sea ver en ese momento pero la alarma que ha pasado volver a activar la alarma ¿ok? entonces no se demora nada más de 5 segundos como máximo son 2 a 3 segundos y te manda el video en tiempo real para tener un backup como le dije señor Ángel si usted quiere tener un backup lo tiene porque te graba 20 segundos o sea 20 segundos de video que son casi 20 megas o 10 megas dependiendo de que es lo que va a grabar ¿no? pero tienes para grabar ahí una cantidad o sea puede grabar varios paquetes sucede una alarma correcto se grabó 20 segundos pasa una semana sucede otra alarma se vuelve a grabar o sea puede grabar varios eventos porque todo se graba en la nube ¿ok? o sea tranquilamente lo puede trabajar digamos como un grabador pero un poco limitado no le vamos a dar más de un giga no es máximo puede grabar hasta 80 hasta 100 megas pero suficiente para que ustedes vean grabar 100 megas son prácticamente casi como 20 eventos de alarma en video entonces nadie va a tener 20 eventos de alarma si estuvieran robando la casa cada momento pero son paquetes de datos disculpen paquetes de grabaciones que se graban en la nube en el servidor ¿ok? siguiente ¿qué tal es la resolución? la resolución es muy buena yo la he probado hemos probado nosotros con las cámaras de agua les comento cuando llegaron la nube Risco Claro nos gustó este panel lo hicimos con la cámara de agua y muy bien se vio las cámaras por cámara de agua nosotros ofrecemos pero ahora lo vamos a ofrecer con las cámaras Risco que las cámaras son HD Full HD o sea tienen una buena calidad y lo interesante de estas cámaras es que no es nada lento las cámaras son muy rápidas las cámaras no te permiten por frame por ejemplo estas son 30 cuadros por segundo no necesitas bajar el screen porque ya está comprimido la nube te manda un screen adecuado para que tú veas en alta definición ¿ok? entonces a diferencia de los grabadores que ustedes venden siempre mi cliente me indica que ve lento de la cámara o tanto de bajar el screen que uso mucho paquete de datos no con Risco automáticamente lo que ustedes van a hacer es ver la cámara en tiempo real fluida la transmisión por internet y sin necesidad de bajar la calidad ¿ok? entonces ya está respondida la cuarta pregunta que es la resolución las cámaras IP necesariamente tienen que ser de Risco así es señor Iván solamente tienen que ser por ahora de Risco de ahí vamos a ver trabajar lo que son sistemas de 2.0 OnBiff ¿ok? pero Risco no tiene NBR o DVR reivindica el señor William señor William como le comenté el panel Risco no cuenta con NBR ni DVR todas las grabaciones se graban en la nube ¿correcto? todo se graba automáticamente en la nube no tienes que grabar en un grabador o en un DVR todo se graba automáticamente en la nube y ustedes de ahí van a poder conectarse si hoy sucedió un evento me grabó 20 segundos pasa una semana y yo le digo a mi cliente mira te robaron tal día acá tengo la grabación tú puedes centrar a los eventos porque dije que tienes más de 500 y puedes mostrarle en tiempo real que es lo que posee en ese momento y le das una grabación de lo que pasó hace una semana ¿ok? me indican ¿las cámaras Risco pueden tener su propio sistema de grabación local? no entonces a un cliente final tengan en cuenta estos señores no yo sé que ustedes quieren comprar de repente la cámara y pueden usar la cámara para alarma y la cámara para su grabador no Risco Risco te ofrece la cámara pero cuando la cámara nos ofrecemos tomar y la cámara va a funcionar como el sistema Risco la S2 conectado yo ofrezco a un cliente le digo señor usted que sea yo quiero una cámara porque quiero ver que es lo que pasa en mi casa correcto le pongo una cámara IP Risco y el sistema de alarma el cliente me indica yo quiero ver que están haciendo mis trabajadores a las 10 de la mañana conéctese el aplicativo ponga en ese momento ver tiempo real y puede ver ok si en ese momento ustedes quieren ver en ese momento van a poder ver tranquilamente las grabaciones ok me indican ¿me entendieron hasta ahí señores? es dual o sea yo puedo ver en ese momento en tiempo real que es lo que está pasando y aparte que me manda la grabación me indican si estoy viendo en tiempo real por el smart ¿puedo grabar en el smart lo que veo? no señores mayormente recuerden que el Risco te manda la grabación cuando tú activas la alarma ok y si no activas la alarma tú puedes ver video en tiempo real ¿estamos de acuerdo? para lo que me indica que si puedo grabar en el tiempo real es de ahorita actualmente no pero es que hay muchas preguntas que hasta yo me digo y Risco la solución de inmediato porque solamente son cuestión de firmware son cuestión de actualización del panel la actualización de la nube que van dando como les dije el panel automáticamente primero lo trajeron con 32 ahora es hasta 48 antes no aceptaba dispositivos bus ahora acepta los dispositivos bus tecnología o sea todas estas tecnologías de la prueba que ustedes tienen de hecho que de Risco lo que va a hacer es actualizar o activar versiones como por ejemplo me dicen cámaras IP Richard solamente de Risco no también cámaras de aire ok entonces ahorita lo que te ofrece Risco es el sistema bootpoint gratuito conectarte a la cámara IP sea para exterior o interior y tranquilamente todo es gratuito me dicen para campo el señor Welner Raimundo ustedes quieren ofrecer esta cámara tomar fotos snapshot claro que sí por eso se decía cuando ustedes conectan estas cámaras ustedes pueden hacer que la cámara te tome foto o sea lo que hace Berichur puede ser que también te tome fotos 20 fotos o grab o sea puede variar tiene más opciones que otras marcas las cámaras que ahorita se ofrece son para interior esta de acá y para exterior las exteriores son selladas señores herméticamente tienen internamente tienen un heaven que no permite que le entre la lluvia el polvo el vapor de agua entonces tranquilamente esto se puede trabajar en la sierra o en la sierra donde hay más lluvia más calor porque tiene protección IP66 te protege la lluvia y el polvo ok las cámaras anti lluvia señor Welner es esta de acá los lentes los lentes son de 3.6 milímetros tranquilamente tiene más de 70 grados para ver en ese momento la distancia es infrarroja y te va a trabajar de 25 a 30 metros o sea es una cámara muy buena estéticamente lo ven ustedes es blanca para trabajar mayormente en departamento porque mayormente los que quieren este sistema son departamentos clientes finales que quieren tener su sistema alarma y aparte tener cámaras pero de repente no quieren invertir mucho en cámaras en grabaciones en DVR solamente quieren en tiempo real ver la nana por ejemplo las niñeras clientes que ahora se ponen grabadores para ver a las niñeras lo pueden hacer con estas cámaras ok entonces los modelos que tengo ahorita actualmente señor Welner Raimundo son estas dos cámaras que las estamos trayendo en unos 15 días ahora ya les mostré lo que hace el risco la EC2 las cámaras son cableadas esta de acá si es inalámbrica la interior es inalámbrica señores la exterior es cableada ok ahora aparte lo que les dije como configurar esa cámara las tengo en el video que hemos hecho en VSecurity me indica como escribir las cámaras Boopoint y el risco automáticamente le doy click está todo ahí estas son las dos cámaras interior exterior inalámbrica o sea por wifi cableada ok acá van a ver la conexión este panel ya está conectado a la nube el panel y estas dos cámaras se conectan ustedes van a contar con una propia nube van a conectar las cámaras indican a que lugar a que partición le conectan la cámara ponen la mac esta es la forma de como registrar las cámaras una vez que tengan las cámaras este video va a ser muy fácil para ustedes van a registrar las cámaras por medio de mac pueden ser por cableado por wifi solamente la indoor la que elige la para interior y acá puedes conectar lo que me indicaron de antes me dijeron puedo hacer fotos claro que si acá se dan cuenta en esta parte me indica lo ven dice imágenes puedo tomar fotos de imágenes clip de videos cuantas imágenes dos imágenes tres imágenes ustedes pueden modificar la cantidad de imágenes señores ok entonces sigamos con la pregunta dice las cámaras si son POE no señor las cámaras no son POE son directamente tienen que ser cablados no son POE si entonces ya traten traten de ver estos señores como un sistema adicional en alarmas es decir Risco no es que Risco te va a vender cámaras Risco no te va a vender cámara ni grabador ni sistema de POE inalámbrico no Risco te ofrece esto adicional como un plus un plus a ustedes que ofrecen alarmas y de repente me dicen no mi cliente no quiere alarma Risco quiere cámaras muy bien véndele cámaras Risco le ofrece la cámara Risco le indica que va a grabar en su servidor y tranquilamente tiene dos eventos ok todo claro hasta ahí señores el sistema se le puede adicionar un disco duro no señores recuerden esto no es un grabador no es un NBR es directamente cableado localmente se graba toda la nube en su propio servidor señor Junior Kispe no se preocupe mándenme un correo por favor y yo le mando toda la información muy bien ok entonces señores para terminar ya con esta información porque de repente a muchos se les hace tarde me gustaría continuar mi propósito es los clientes quieren los dos pero mejor sería si grabara porque esos quieren los clientes finales correcto entiendo que hay muchos clientes que quieren que grabe pero podemos trabajarlo directamente con una cámara una cámara adicional y un grabador de cuatro canales porque recuerden que obviamente depende de cuánto se graba ok la cámara interior inalámbrica funciona independientemente es decir automáticamente yo le pongo inalámbrica con mi router que es inalámbrico y lo conecto por WPS entonces esta cámara interior sí es inalámbrica y la cámara exterior es cableada puede ser interior y puede ser cableada ok muy bien señor Alexander ahora cuéntenme señores qué opinan díganme yo veo su pregunta díganme qué opinan de este sistema es muy atractivo ¿verdad? ustedes han visto ya las marcas que sí manejan esto pero les cobra todos les cobran ahorita actualmente Risco no les cobra absolutamente nada ¿por qué? porque ellos quieren diferenciarse de su marca muchas marcas americanas canadienses ofrecen pero Risco que es israelí que manejan ellos por ser israelí manejan una tecnología de punta en lo que son dispositivos electrónicos nos ofrecen este sistema que nosotros tenemos que aprovecharlo y VES lo está aprovechando por eso que VES se ha dedicado ahora a hacer una publicidad masiva de este sistema que se llama BOOPoing ok señores si ustedes quieren ver esto en la página ponen simplemente BOOPoing de Risco y ponen en español y van a ver este video en tiempo real van a ver más nítido para que vean cómo se trabajó muy bien señor Eduardo no se preocupe estoy mandando toda la información señores hasta el día hasta hoy 8.40 me he pasado más de 40 minutos la disculpa del caso si hay personas que se han tenido que quedar como le dije lo que quería mostrarle era este beneficio grande que nos está ofreciendo Risco y lo que vamos a lanzar lo que voy a lanzar en B Security para dar mayor pulso a estas de lo que son alarmas ok como le dije muchos de ustedes ofrecen cámaras y cámaras y cámaras ahorita el mercado está en cámaras pero la verdad que cámaras no me ayudan en nada cuando hay un robo el sistema más perfecto para evitar un robo es alarmas ok otra pregunta tenemos indica el sistema de seguridad inalámbrica y otra opción para lo común usuario contra notificación muy bien señores entonces las preguntas ya fueron resueltas espero que lo hayan tenido claro sobre el sistema BookPoint que era el sistema que les quería mostrar hoy de verdad que este era lo último que Risco está lanzando ya en Latinoamérica ya lo han lanzado anteriormente mucho Missing Rich pero por qué lo han lanzado recién si otras marcas lo han lanzado no es que no lo hayan lanzado recién sino que en Latinoamérica han estado haciendo pruebas porque nosotros dependemos de la nube dependemos del router dependemos del internet dependemos de telefónica que nos bloquea el acceso entonces esos son puntos ahorita automáticamente las cámaras ya se encuentran acá yo tengo muestras de esas cámaras las estoy probando acá y me gustaría que ustedes por favor se dediquen juntamente a cotizar alarmas y si en ese momento quieren cámaras ofrezcan este servicio que yo les voy a dar adicional el post venta a todos ustedes la programación la conexión el aplicativo gratuito todo lo que necesiten en este sistema se le va a hacer automáticamente en la empresa B Security en el área de soporte correcto bueno señores ha sido un gusto por mi parte tengo los correos de ustedes personas que van a comprar unos paneles de alarma como les dije tranquilamente les voy a ofrecer 10% de descuento a todos ellos de los que solamente tengo su correo ok algo quieran acotar señores antes de cortar la charla por favor espero que les haya quedado todo claro que haya sido entendible voy a revisar los correos de inmediato antes que se vaya tengo la fecha cuatro correos de señor Eduardo Carvajal Raúl Fernández de la empresa Iplatec Iplatec Proyectos no sé si he trabajado anteriormente con ustedes el señor Juan Carlos les ama ok actualmente solamente estos cuatro señores si van a comprar lo que son paneles de alarma van a tener 10% que lo voy a dar en estas dos semanas porque queremos trabajarlo de inmediato no es que sea para siempre en estos paneles las demás personas que no me mandaron correos como les dije yo tengo sus correos igual no hay problema les voy a mandar un correo de las gracias primero por asistir las charlas y les voy a mandar los links de grabación de repente no he cargado señor les voy a mandar el link de programación para que lo tengan en cuenta y ojo cada panel que compren ustedes van a ver ahí el link de los videos que hemos creado y todos lo van a ver cómo programar desde lo más fácil desde el panel cómo instalar la caja muchas gracias nuevamente me despido estamos en contacto mi correo es rrichard ya lo vieron arroba bscritipro.com mi teléfono lo tienen en la firma es 942728738 y el anexo que es 283 ok antes que me vaya señores que ya acautarle algo breve nosotros estamos ofreciendo lo que son cables yo estoy dedicado a lo que es línea de alarmas y línea de cables nosotros cables UTP estamos vendiendo a un mejor precio no sé si lo han visto el cable UTP categoría 5 y categoría 6 muchos de ustedes instalan cables ¿verdad? y compran cables a un precio un cable bien chino un cable que no es 100% cobre les comento que VES ya ofrece cables UTP categoría 5 y categoría 6 que son 100% cobre y libre y libre de oxígeno quiere decir ¿para qué me ayuda que sea 100% cobre? para que sea mucho más rápida la transmisión de datos mucho más fluida trabajamos una red GIGA en la 5E y la 6 y adicionales libre de oxígeno ¿ok? este cable no se oxida rápidamente ¿ok? bueno señor Carlos Paul si usted va a utilizar el cable de categoría 5E en categoría 6 usted va a ver la gran diferencia que tiene con la competencia ¿no? este cable se ha hecho en prueba y se ha trabajado tranquilamente 600 metros con categoría 6 con una cámara Full HD en HSBI ¿ok? para los que ustedes sé que muchos ustedes manejan esta marca señores yo le doy a diccionarle esta marca de Jagroy que hemos traído y hemos importado buena cantidad y me gustaría que la prueben antes de decir no, de repente no me da confianza yo utilizo mi marca chinita mi otra marca como Zata Dixon no digo que ellos son malos porque son muy buenos pero este panel es tan bueno que ellos que hemos puesto en la fábrica le hemos hecho las pruebas los testeos y me da la misma calidad que me dan estas marcas ¿y qué pasaría si le digo que es menor el precio? entonces lo obvio tengo que optar por uno que sea bueno que sea rentable pero sin perder las características principales de un cable de cable de cable de red ¿ok? este cable de red lo tengo en categoría 5, 5E y categoría 6 y estamos en la venta de lo que son cables UTP me enseñó entonces por mi parte como le dije estoy encargando la jefatura de línea de alarmas en jefatura de línea de cable queremos vender mucho más cables en el mercado peruano también se ofrece lo que es cables y yo dependo mayormente de ustedes que son nuestros técnicos vendedores que van a ofrecer a los clientes finales ojo ves no le ofrece a clientes finales ¿por qué? porque ustedes son los que tienen que atacar a estos clientes ustedes tienen que visitar a estos clientes darle el plus darle que es lo que te puede ofrecer para que ustedes puedan tener un postventa y la parte técnica comercial nosotros les llevamos a cerrar la venta ¿sí? muy bien señoras así me despido estoy quedando sin voz tengo los correos les mando la información y estamos en contacto con cualquier cosa mi nombre es Richard Razo me encuentro en el tercer piso en Rodolfo Betán a cualquier consulta duda que tengan o proyectos que desean realizar hacerlo con mi persona directamente ¿correcto? ¿cómo encontrar para terminar dice ¿qué porcentaje qué porcentaje de cobre señores en el 99% de cobre? pruébalo ustedes dar cuenta que es 99% de cobre se pone el 100% porque es un porcentaje que siempre va a tener impureza pero en sí es 99.9% de cobre todos los videos de riesgo señores lo que le voy a mandar a su correo yo tengo su correo acá le voy a mandar los videos para que ustedes lo vean y van a hacer todas las pruebas datos que tienen que hacer ¿sí? muy bien señores me despido un gusto a todos ustedes gracias por la charla y estamos en contacto ¿ok? hasta luego ¿sí? 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 ¿sí?